Hey momenitofaxi comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty Mobile y bueno, pues en este caso tenía pendiente subir partidas de Alcatraz solo contra Cuarteto Son partidas complicadas sinceramente y de hecho, la segunda partida he jugado una en tercera persona, la primera y luego en primera persona En primera persona ha sido una partida super complicada con más de 30 kills, estaba llena de gente jugando en plan no de bots sino de humanos He tenido que trade hardear a muerte, ha sido muy guapa, he jugado la primera partida con M16 y la segunda con HVK con la munición especial, la legendaria Así que espero que os mole y nada, si queréis más estos vídeos porque la verdad, la segunda partida me ha costado antes ganar, la he tenido que trade hardear un montón Pues dejad un pedazo de like porque la verdad es que son partidas super frenéticas, así que nada, lo dicho, simplemente como dificultad es que estoy jugando solo contra Cuartetos Y que si yo muero, no vuelvo nunca porque no tengo equipos, si yo muero, muere todo el equipo y no se puede ya volver a aparecer Así que la dificultad es que yo puedo matar a gente que es buena, pero si su equipo sobrevive, ellos van a volver, así que está jodida la cosa, pero bueno, espero que os mole gente Se viene dificultad extrema, yo solo en Alcatraz, no hay respawn creo si estoy solo, porque es como que mi equipo muere ya directamente si muero yo porque estoy yo solo Así que no puedo morir, ¿vale? Y jugando solo es más fácil morir, evidentemente Vamos a jugar una en tercera, otra en primera, bueno, a ver si pillo algún arma, es lo primero, ¿no? Estaría bien, ah, aquí hay una, una H-prrra, un H-bro Vale Y un subfusil, me sirve, vamos para abajo Ah, espera, ahí hay algo Bueno, de hecho, esta rusa es mejor que esta, así que me sirve más Bajamos Ah, por aquí Tenemos que buscar el chaleco rápido Muchos pasos por aquí Creo que están cerca Mira ahí, pero no los veo No he visto ningún chaleco todavía, creo, del 3 Así que... Pasando ¡Hostia! Qué mal timing, papu Vale, ahí vas tú Una ruse Nos curaremos un poquito Ya sigo, si muero, muero, eh Hay que tener cuidado Para ver a ese Es lo que tiene la tercera persona, ¿no? Que puedo ver... Me escondo mientras me curo y miro A ver si viene alguien Vale, por aquí a la izquierda hay gente también, creo Vale, hay gente volando Por aquí fuera también hay gente, creo Voy a subir ahora las escaleras y voy a mirar arriba Porque creo que por aquí hay gente ¿Esto es un analgésico? ¿Adrenalina? Sí, me la meto Y cuando pueda voy a por la... Me voy a pillar la M16 esta vez Voy a ir a por ese, eh Hay mucha gente disparando por aquí Aquí se han matado ya, diría yo Pero bueno, voy a... Vale, una Fennec Creo que voy a pillar la Fennec Tengo gente arriba, eh Sí, arriba hay gente Subo Oh, chaleco del 3 Vale, nice Ahora vamos guay Aquí abajo hay alguien No Ah, mira, ahí fuera hay alguien Cómo revienta este arma, eh Madre mía, qué espectáculo Vale, lo único las balas Hay que tener cuidado Granada de humo de racimo No, esa habilidad no la quiero Vale Creo que he visto una cabeza por aquí ¿Puede ser? Ahí No huyas Se va para arriba, se va para arriba Aquí al dejado Vale, fuera Aquí tenemos esto Otra Fennec Es la misma que la mía, ¿no? Así que Tengo que ponerme skins en las armas Luego siempre se me olvida Tengo que ponerme un día Al menú Y empezar a meterme skins en las armas, tío Tiene el chaleco del 3 este Más munición para Fennec Me sirve Saco la chebra ahora Se pegaba con alguien este, creo, ¿no? No, no hay nadie Vale, ¿han tirado la caja ya? Sí, en la playa Vale Vale, voy a ir para allá yo creo, eh Aunque aquí abajo tengo bastante gente Voy a tirarme Voy a matar lo que pueda aquí abajo Y luego me voy a la caja Ahí tengo gente Voy Vamos a matar ahí Vale, uno fuera Y voy a meterme por aquí Vale, estoy en el gésico Sigue habiendo gente por aquí, eh Por medio, creo A ver No Tiene que estar por el tejado O por abajo Vale, vamos a ir a la playa Por la Mi-16 Y también así me pillo Algunos estimulantes extra Aquí he visto uno, ¿no? Vale, ese lo van a matar Así que Me voy Vámonos para la playa Ahí arriba hay gente Pero bueno, pasando Eh, la playa es esta, ¿no? Sí, vale, vamos bien Aquí hay varias playas Pero he visto que era en esta dirección Aquí dentro también hay gente Espera, voy a matar a este ¡Uop! Dos Se mataron entre ellos, güey Para abajo Vale Aquí cae gente en la caja, eh Ahí se va la caja A ver que se quede quieto No sé por qué no se quede quieto Vale Perfecto Pillamos Esto rápido Vale A ver que tal la Mi-16 Me he puesto además mira de punto Como la llevo en multi Y creo que va a ir guay Pillar algunos analgésicos también Tengo ¿Qué mod tengo? Este no me acuerdo exactamente qué era Creo que si disparo a alguien Se queda marcado Entonces creo que me voy a dejar esto puesto mejor Por si me disparan Delejo la dispersión de bala La tengo un poco en la mierda Debería mejorarla, eh O sea, el recoil está bien Pero la dispersión de bala no Por aquí se están pegando en la costa He visto uno de fondo Voy a por él Un rafagote No tiene blindaje Así que un rafagote Perra Me encanta, eh Luego jugamos en primera, vale Ya sabéis que a mí se me da mejor jugar en primera ¿Lo ha valido? Estaba una bala ese tío, ¿no? Aquí también hay gente En verdad estamos jugando bastante bien A mí hay gente ahí Bueno, y en mi cara Espérate, primero estos No me hace falta la Fennec ¿Cuánta gente ha caído aquí de repente? Madre mía, se ha liado, eh Pues los pillo de frente con la M16 Flipas, eh La M16 te vale como su fusil prácticamente Esta habilidad no quiero, tío No sé qué llevo Ah, llevo la de curarme Vale, pero la voy a utilizar ¿He visto una Oggi? No sé La de curar es buena Otro lado de suministro caído por ahí Ahí veo uno Y aquí abajo hay otro Qué hostias mete, eh Vale, nos quedan tres ¿No? Y solo un equipo, creo Este está abatido Así que no nos queda Nos quedan dos Que está ahí en la tienda Ah, es Walvan Como en el Warzone Vale, han renacido, creo Lo que no sé es dónde están Si tuviese el pulso Sería mejor En la playa, diría yo, ¿no? Por aquí escucho pasos Y ahí Vale, pues ahí estaría Vale, o sea que te pone los que quedan En plan, quedaban Ponía que quedaban cuatro Pero no, quedábamos Solo dos realmente Vale, pues 21 kilardas Jugando solo Vamos a poner a la primera persona Pero bastante fresco, eh Bastante, bastante fresco Vale, chavales Vamos allá con mi especialidad Que es un poco más El tema de primera persona A ver qué tal se da Por aquí siempre en esta esquina Suele haber un arma, tío A ver si puedo caer bien Para pillar rápido algo Y empezar a matar Porque al principio Que hay mucha gente en el tejado Y es como un poco caótico todo Vale, tengo un arma, creo Hay que haberte una caja aparte Que trae un analgésico, creo Sí, lo he pillado Vale Es que cuando caes Está todo invisible No ves bien Eh, voy a pillarme esto En vez de la GKS Rápido Que cae gente Tengo gente por aquí También por ahí Eh, cabrón Me ha metido un cuchillazo Me arraja el cuello Vale, tengo que meterme ya en analgésico, eh Si no muero Me voy a meter aquí detrás Que es que tengo gente por ahí Hostia Ya me disparan Vale Es un humano, eh Toma la gafo Que me ha pegado el juego Vale Le he hecho bastante el lío Voy a pillarme la ICR Ahora me quedo su loot He hecho bastante bien En ponerme ya cubierto Vale, viene otro También parece humano Estoy bastante tocado Vale Eliminado No tengo más curas De momento Espero que este tenga No tiene curas ¿Tengo esta? Sí Voy a curarme rápido Me meto aquí donde el Donde el teleférico Voy a tumbar, ¿no? Mientras me curo Vale Joder, macho Lo ha batido Pero me tengo que volver a curar Por aquí no voy a meterme Me están jodiendo la vida Vale Tengo pulso Y además tengo huellas aquí De alguien De este Una esquillita campeando Mucho humano en esta partida Hostia Ya está looteado aquí Un montón de curas Así que perfecto Voy a ponerme esto Pero si viene alguien Tengo que quitármelo rápido De momento la ICR Me va guay Pero... Vale Lo que iba a decir Digo Estoy escuchando pasos Pero no sé dónde están Vale Yo escucho chapas Esta partida va a estar complicada Veo que hay bastantes humanos, ¿eh? Porque básicamente Yo cuando los mato Yo se van a revivir Y yo a mí si me matan Yo no tengo más oportunidades Estoy buscando un arma Mejor que la mía de cerca Tengo un HG40 Que no está mal Por aquí están los pasos Y por aquí arriba Hay un tío Bueno, me vale el HG40 Yo creo de cerca, ¿eh? Voy a meter un pulso Sé que tengo dos aquí Y arriba tengo más, ¿no? Uh, blindaje del 3, ¿no? Vale Blindaje del 3 Que debería reparar en cuanto pueda Me escondo en una esquina Y me pongo a repararlo Me voy a meter aquí dentro Voy a cerrar esto Y creo que se hacía... Bueno, desde la mochila Creo que lo puedo hacer Tengo que darle aquí a usar, ¿no? Vale, ha caído uno justo delante mío Pero no creo que abra esto Con esto creo que es suficiente Vale Espérate Que se ha comido el arma Vale, ahora me tengo que poner también los analgésicos Vale, veo uno enfrente también Tienen cositas estos Bastante hinchada, ¿eh? Creo que me está subiendo un tío Todavía no tengo energía para esto Vale Yo siempre que pueda voy a tirar de estimulante Voy a recargar el HG40 también Tengo que jugarlo con calma Porque hay bastantes humanos Y no me dejan mucho en paz para hacer cosas O sea, estoy todo el rato haciendo... No me dejan Estoy todo el rato disparando Curándome Méteme placas Está un poco apurado el tema Debería hasta... Si puedo ya ir a por el... A por el drop Que no sé dónde está, la verdad Mira, acaba de caer un tío aquí Voy a por él Y me roba la kill Bueno, casi le robo yo la kill mejor, ¿no? Mejor dicho Vale, está aquí En ruinas Lo tengo muy cerca Voy directamente para allá De momento no lo ha abierto a nadie Así que... Hay que ir espabilando Porque... Ese suministro está bastante discutido Efectivamente hay gente ahí Abatido Vale Este suministro no sé cómo se puede pillar bien Creo que desde dentro se puede subir Desde por aquí No te voy a rematar Vale, encima aquí hay analgésico Pillamos esto rápido Confirmamos Y ya está Necesito un mod de cargador Con este arma Si puedo encontrar uno sería la polla Esto no lo recarga al final Mod de cargador sería Gloria Voy a ver el tío que he matado Si tenía algún mod de cargador Igual me lo he saltado antes, ¿eh? Porque no estoy mirando bien las cosas Porque estoy muy apurado Pero bueno Por lo menos ya tenemos una victoria en el vídeo Así que si me matan ahora Pues por lo menos que tengáis una partida Fernética, ¿sabes? Que sea, diga, hostia Vale, voy subiendo Espera Voy a meter un pulso por aquí Para ver cómo está el panorama Tengo mucha gente en esta casa Muchísima gente Diría que demasiada No sé si es buena idea Meterme aquí dentro a pegarme Pero bueno Recargo rápido Esta arma mata mucho, ¿eh? Mira, este tiene cosas Pero no puedo apuntar Tengo el autoloot puesto Y no me deja apuntar Vale, una vector Me interesa bastante Si me deja el juego No me deja Tobug, tío Tengo que pillar el... Ah, sí, tengo que pillarla Así no me deja Mod de cargador Uh, sí Oh, sí, oh, sí Tenía ya uno, tío En la... En la HG40 puesto Uf No me ha que estar Me revienta Vale Me ha abierto una puerta Sin querer Vale Tengo doble modo de cargador Pensaba que no lo tenía Pero tenía puesto el HG40 Estoy tan concentrado Matando y tal Que no me he podido parar A mirar la mochila En ningún momento Cordite Legendaria Eh, escucho snipers Vale Arriba Es que ahora mismo Me beneficia estar aquí Tranquilo Un momento Tengo ese allí Y luego tengo una ahí arriba Campeando Down Ahí también hay gente Estoy viendo el láser He visto otro, eh En cuanto a asome Le reviento con la... Va muy bien la HVK, eh La HVK con munición especial Por supuesto Te hace más daño Dispara, creo que más lenta Y se va más Pero... Quita más Y se nota El tío no quería volver a asomar, eh Estoy jugando tryhard Porque hay bastante humano Buah, lo he reventado, tú Me estaba el tío buscando Y lo he reventado Me he dado una de las kills Y lo han rematado, creo Yo creo que por detrás No tengo que tener mucha gente Estoy en el borde de zona No estoy mal colocado Llevo 23 kills, eh Poca broma, chavales Y prácticamente... O sea, hay bots Pero no tantos Arriba hay uno Me ha visto, creo Vale Creo que me ha visto ese tío Están arriba y otro fuera De fuera me lo hago Otra vez ha vuelto el humano de allí Está looteándose Lo mato Es que vuelven todo el rato La putada es que son en un grupo Y los mato Pero se esconden, ¿sabéis? Ahí lo está reanimando Lo mato Pues que van a volver Si no mato al último Esa es la putada Voy a irme un poco para atrás Balas tengo bastante bien No me hace falta luchar mucho Pero vaya hinchada de partida, eh De momento es récord personal Tengo uno ahí arriba Lleva sniper Creo que... Sí, lo he derribado Creo que lo he derribado Hostia Me han pillado Me tengo que ir curando Mientras me muevo Me han pegado de la espalda No sabría deciros dónde Pero me han pegado de la espalda Vale Voy a moverme más Uno menos Tienen altura ellos Estoy un poco fukez, eh O sea, tengo que rotar hacia ellos De hecho, ¿no? Me han dado con el sniper Estoy mal, eh O sea, probablemente pierda Estoy bastante mal Estoy bastante fukez Queda un equipo, de hecho Diría yo, eh Solo me queda un equipo Y está ahí arriba, tío Campeando Probablemente estoy muerto, ¿vale? Pero bueno Están arriba 100% Se cierra el círculo ya No puedo ir por aquí, ¿verdad? Voy por dentro Me hago a uno Escucho muchos pasos, tío Vale Tengo una arriba todavía En el tejado, diría yo Tengo que esperar a que salte Creo que solo me queda El del tejado, eh Mi blindaje está hecho mierda Pero no me voy a poner Para repararlo ahora Puede que esté dentro el tío, eh Voy a echar un vistazo Antes de, para asegurarme Mira, acaba de saltar ¡Uh! Me lo hice 31 kills, chaval ¡Uh! He tenido que tradehardear a muerte Nuevo récord personal Contra bastantes humanos Y creo que lo he jugado muy bien La HVK va increíblemente bien En este mapa Como revienta, chaval De lejos y de cerca Revienta muchísimo Digo, voy a asegurarme Que no venga por la espalda Porque puede saltar Efectivamente Ha saltado justo cuando he ido a mirar Buen timing ahí Pero también lo he pensado bien Así que nada, chavales Partidote Tenéis que dejar un pedazo de like Porque ha sido increíble Si no me gusta Favoritos Suscribirse para más Entonces nos vemos ¡Adiós!